Música Producir una obra es producir un acto de realidad. Es poner en el mundo algo que no estaba en el mundo. Que exista a partir del momento en que vos lo has puesto. Una respuesta fácil, que es el arte es lo que hacen los artistas, ¿verdad? Creo que el arte es la realización de un deseo. La producción de arte siempre tiene alguna implicancia con una cierta voluntad de supervivencia. Porque uno, de alguna manera, con mayor suerte o menor suerte, pero lo que sabe seguro es que una obra lo va a sobrevivir. La perduración de la obra es mayor que la perduración de la propia vida. Un pintor decide ser pintor y es importante que además decida ser un gran pintor. Si tuviera que decir por qué hago lo que hago, es porque tengo fascinación por las imágenes. Y la pintura tiene que ver un poco con eso. O en algún momento se cuestionó mucho el tema de la autoría y la originalidad. Porque decía, bueno, finalmente todo lo que estamos haciendo es como reciclando y reconstruyendo un discurso. Y lo que hace un pintor, de alguna manera, y esa es una vieja frase también de Pizarro que me encantó. Y Pizarro decía que ningún pintor decide ser pintor delante de un paisaje. Lo decide delante de un cuadro. Y entonces diría eso, que un pintor es alguien que quiera hacer eso que ha visto que alguien ahí ha hecho. Que es una pintura y pintar. Pintar es una necesidad. Es una necesidad como imperioso. Te podría decir que uno pinta por compulsión. Es un trabajo muy obsesivo. O sea que la compulsión tiene mucha relación. Y también por placer. Pintar, de alguna manera, es el modo que a uno lo hace más feliz. O por lo menos lo entretiene más en esta vida. Creo que de alguna manera uno lo hace para los otros. Y es algo que uno ofrece. Como si uno estuviera ofreciendo lo mejor que puede ofrecer de sí mismo. Uno en el espectador piensa. Porque sabe que la obra está hecha para otro. El primer espectador de la obra es siempre uno. Y eso es insustituible. O sea que uno también pinta mucho para sí mismo. Pero sabe y es consciente de que la obra la está haciendo para otro. Y uno sabe que lo que está haciendo en realidad demanda que en algún momento a alguien le llame la atención y pueda pararse delante de la obra a observarla, contemplarla y de alguna manera reproducir la emoción y la empatía que uno ha tenido con la obra. Esa sensación de que ahí está ocurriendo algo con un valor emocional básicamente y afectivo, ¿no? Ese interés en el tercero es importantísimo. Es un poco lo que justifica la obra. La obra es una cosa que está fuera de uno pero está en el límite. Está en un espacio que está entre uno y el otro. Pero tampoco está en el espacio del otro. Sigue en el espacio de uno pero fuera de uno. Entonces como una zona intermedia como la del famoso objeto transicional, digamos. Que es de alguna manera el espacio que va a vehiculizar digamos la obra hacia afuera. ¿Qué es la obra de la obra? No, bueno, esa es una verdad. Enseñar a ser artista no se puede. Lo que uno puede hacer es ayudarlo a profundizar un camino y desarrollarse lo mejor posible pero las condiciones están en el otro. La fuerza como la convicción como la entrega y eso está en cada cual, ¿no? Eso ya viene con uno, digamos. Diría, en principio y eso lo saben los artistas generalmente las imágenes las mejores imágenes inclusive ocurren cuando uno está trabajando. O sea que las imágenes nacen de las propias imágenes y de la propia producción. Cuando uno está ahí cuando uno trabaja más y está trabajando como en un buen momento produciendo mucho es cuando más ideas tiene. Podés pintar los mismos círculos que pintó, no sé, alguien hace 30 años pero los pintás de una manera diferente y le das un uso diferente y de alguna manera lo componés de una manera diferente. Estás articulando un nuevo lenguaje. Algo que realmente creo que fue fuerte en mi decisión o en mi voluntad o en mi fantasía de ser pintor fue que a los 13 años una cosa así acá en el museo se hizo una muestra gigante de las nuevas pinturas para mí era gigante porque tenía esa edad además de las nuevas pinturas de Raquel Forner cuando empezaba a hacer toda esa experiencia más allá de la figuración con los extraterrestres que era algo así y que yo me acuerdo que un impacto para mí pero definitivo eso, ¿no? La obra tiene como todo un grado de sutileza los colores, los acordes, los contrastes no sé, son obras de una elaboración muy habilidosa por un lado muy sensible y no sé, como muy sedante en algún lugar me resultó como inspirador ese descubrimiento y me encantó además por supuesto y por supuesto también remarcó mi aprecio por la obra de Anselmo Piccoli o sea, me encanta que esté esta obra acá y que uno pueda volver a verla con frecuencia Lo tradicional es que el pintor está siempre detrás de su pintura porque en realidad lo que ofrece es su pintura y en algún lugar tiene como esa vaga esa vaga convicción de que su pintura es lo mejor que puede ofrecer de sí mismo que su pintura es mejor que uno mismo Yo soy Tulio de Sagasti Zaval soy pintor y también docente entonces ¡Felio de Sagastián! Gracias.